Juan Antonio Carreras nos descubre ahora más verdades, escritas de una forma más directa, porque estas verdades están redactadas con un tono diferente al que estamos acostumbrados a leer. Más allá de las 100 verdades hay tantas realidades como personas habitan el mundo, porque todos tienen derecho a opinar y crear un mundo mejor. ¿Me acompañas? Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com Más allá de las 100 verdades hay tantas realidades como personas habitan el mundo,